Las imágenes de Valeria indican que este programa está llegando a su fin. No sin antes decirle que como todos los 13 la recordamos y la extrañamos muchísimo, agradecemos todas las misas y las intenciones que solicitan en las distintas iglesias por el eterno descanso de su alma y que nosotros agradecemos infinitamente. Punto final para el programa número 1150 de Simplemente Corrientes. Si Dios quiere, en 7 días volvemos. Gracias como siempre por acompañarnos.